ELEMENTOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FGR, ADSCITOS A LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, P.F.M., detuvieron en el estado de San Luis Potosí a José Alfredo Cárdenas Martínez, jefe regional del cártel del Golfo, y sobrino de Osiel Cárdenas. La Fiscalía informó que el detenido operaba en diversos municipios de Tamaulipas y Veracruz conocido como el señor Cortés o Escorpión, era el principal generador de violencia por homicidios y secuestros en estas entidades, además de dedicarse al robo de hidrocarburos. Tenía movilidad en la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí, desde donde coordinaba a otros mandos regionales del cártel. José Alfredo cuenta con una orden de aprehensión emitida por el juez de control del primer distrito de la primera región judicial del estado de Tamaulipas, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y asalto, derivado de investigaciones de Gabinete y Campo. El personal de la Fiscalía General de la República ubicó y posteriormente aseguró a esta persona en la capital potosina, sin uso de violencia ni afectación a terceros. Además de que en todo momento le fueron respetados sus derechos, José Alfredo será entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para su puesta a disposición del juez de la causa en el estado. Justicia captura en el gafé, uno de los más buscados en Tamaulipas. Gracias por ver el video.